En los últimos 10 años en Cozumel, la mejor ocupación hotelera registrada y por mucho fue en el año 2005, con un 70% en promedio, a pesar de haber recibido el impacto del huracán Wilma. Y en contraste, el año 2009 fue el peor, con un 43% por la influencia y la crisis económica que ha impactado al mundo entero, informó Gastón Cantarell Díaz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cozumel. Añadió que espera que el año 2010 se recupere la hotelería de la isla. Que aunque nos pegó el huracán en el 2005, pues fue nuestro mejor año, pues prácticamente en los últimos 10 años y fue el mejor por mucho, con todo el huracán que nos pegó en octubre y nos paralizó prácticamente dos o tres meses. O sea, que íbamos tan bien de que aún así sobrepasamos el 70%, si no me equivoco. Que eso nos demuestra lo que podemos llegar, ¿no? Pero esa caída que tuvimos después del huracán ya no pudimos volver a los números que estábamos teniendo ese año, ¿no? Yo creo que lo importante ahorita es que la crisis económica ya está pasando, al menos eso nos dicen, no entendemos de alta economía, pero pues dicen que ya está pasando y esperemos que sea así. Este, la influenza, pues ya se acabó, ya la sabemos manejar y ya no hay la crisis. Este año que viene esperamos que sea mucho mejor. Lo que vemos ahorita por las reservaciones, por lo que nos dicen los mayoristas, en fin, todo, el año que viene, viene mucho mejor que lo que fue este, ¿no? ¿En qué tanto? Y a veces pues nos equivocamos, ¿no? Porque las expectativas, parece que las reservas van muy bien hasta X momento y luego caen, pero yo espero que este año no va a ser así. Pensamos que es un año de recuperación completa y ustedes verán, viendo la mejoría en el transcurso de los próximos meses, desde luego mínimo esperamos recuperarlo del 2008-2007 y todavía subir un poquito más. Por otra parte, mencionó que lo que ha afectado seriamente también es la falta de vuelos a Cozumel, donde se han perdido poco a poco frecuencias de vuelos de diferentes aerolíneas. No nos hemos recuperado, por ejemplo, US Airways que llegó a tener 10 vuelos a la semana, pues ahorita todavía anda en 3, ¿no? Por ponerles un ejemplo. American Airlines, Continental, pues siempre se quedan, ahí van, vuelven a su vuelo diario. Y Continental, pues en temporada nos pone dos vuelos diarios, sobre todo Continental tiene la gran ventaja que de acuerdo a la cantidad de pasajeros que tiene, va cambiando el avión. Si no hay mucha gente, trae un avión de 120 pasajeros, hay más, mete un avión de 140 o 160 pasajeros. En esa facilidad también se nos fue el vuelo de Miami, ¿te acuerdan? De American Airlines también, porque no lo supieron manejar, era un excelente vuelo, venía con un 85, 90% de ocupación y con unas tarifas altísimas. Entonces, vino la época baja y se asustaron, ah, pues nos bajó, nos vamos. Cuando era haber bajado las frecuencias nada más, y listo. Todo eso que no hemos recuperado, ahorita ya empezamos a ver una recuperación. Este año vamos a tener de Canadá cinco vuelos, que normalmente no teníamos. Y aunque también hay una variante que no sé si ustedes han observado, ya no tenemos tantos charts como antes. ¿Por qué es esto? Porque los turoperadores grandes, que son los que manejaban los charts, han ido cambiando su manera de ver cómo manejar su negocio. Ahora solicitan muchos asientos en las líneas aéreas comerciales, y pues eso hace que vengan más llenos los vuelos, o que haya la probabilidad de que nos metan más vuelos. Por eso no ven ustedes tantos charts, ¿no? Con imágenes de Trame Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún.